Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. El tema de hoy os va a gustar mucho porque se encuentra relacionado con los alimentos. Y sí, vamos a hablar del sistema digestivo. Poned atención que empezamos. Primero vamos a ver el aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por el conjunto de órganos que realizan el proceso digestivo y está compuesto por el tubo digestivo y también las glándulas anejas. El tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y por último el ano. Y vamos a ver ahora las glándulas anejas. Lo vamos a colorear en rojo para diferenciarlo. Son las glándulas salivales, el hígado y por último el páncreas donde se fabrican una serie de líquidos que intervienen en la digestión. Dicho esto, vamos a pasar a la primera fase del proceso digestivo, la digestión. La digestión es el proceso por el cual se obtienen los nutrientes contenidos en los alimentos. La digestión se realiza en varias etapas que vamos a ver ahora mismo. Comienza en la boca. Los dientes trituran los alimentos y las glándulas salivales segregan saliva. La lengua mezcla los alimentos masticados con la saliva y así se forma el bolo alimenticio, que es empujado hacia la faringe. Baja por el esófago y finalmente llega al estómago. Continúa en el estómago. En las paredes del estómago se segregan los jugos gástricos y se producen unos movimientos que permiten que los jugos se mezclen con los alimentos. Así se forma el quimo, que es una papilla con los alimentos parcialmente digeridos. Finalmente termina en el intestino delgado. En él se mezcla el quimo con el jugo intestinal y con los jugos que vierten el intestino dos glándulas, el páncreas que vierte el jugo pancreático y el hígado que vierte la bilis. Con ellos el quimo se transforma en quilo que contiene los nutrientes y los restos de alimentos no digeridos. Dicho esto, pasemos a la segunda fase del proceso digestivo. La absorción. La absorción es el paso de los nutrientes del intestino delgado a la sangre. Vamos a verlo. El interior del intestino delgado es muy rugoso porque está lleno de repliegues que se llaman vellosidades intestinales. Esto hace que haya mucha superficie de contacto entre el quilo que contiene los nutrientes y el intestino delgado. La absorción se produce cuando los nutrientes pasan del interior del intestino delgado a los capilares sanguíneos de las vellosidades. A través de la sangre, los nutrientes llegarán a todas células del cuerpo. Vamos a verlo aún más claro con este dibujo. Aquí tenemos el intestino, que encontramos las vellosidades intestinales que tienen estos capilares a través de los cuales se encuentran los conductos quilíferos. Como curiosidad, podemos observar la diferente longitud que ocupa una cinta estirada a otra cinta doblada en pliegues. Algo parecido ocurre con las vellosidades en nuestro intestino. Y pasemos a la tercera fase, la eliminación. Los desechos son los restos de los alimentos que quedan tras la digestión y que el cuerpo no puede utilizar. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la fibra. Vamos a verlo. Estos desechos pasan al intestino grueso y forman las heces que se expulsan al exterior por el ano. Ya hemos terminado el sistema digestivo. Somos todos unos campeones mundiales. Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí tienes otro vídeo que te puede interesar y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.